Gracias por acompañarnos. En este momento estamos presentando una denuncia en contra de Edel Humberto Álvarez Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, al Maleida Sosa Jiménez, juez de control del proceso penal 103-2018, en contra de Jorge Winkler Ortiz, fiscal general del Estado de Veracruz, Marco Seben Torres Zamudio, fiscal especializado en combate a la corrupción del Estado de Veracruz, Jaime Tellez María, secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, y en contra de Luis Eduardo Coronel Gamboa, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas. Esta denuncia es signada por el licenciado Luis Ángel Bravo Contreras, en Pacho Viejo, Coatepec, Veracruz, el día 12 de noviembre del año 2018. A continuación, voy a dar lectura a tres párrafos de esta denuncia. En cuanto terminemos de dar lectura, les voy a explicar en cinco minutos cómo es que el fiscal general de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, fabricó un delito en contra de mi representado, idearon una novela dantesca, armaron un teatro que el día de hoy se les está cayendo a pedazos. En cinco minutos les voy a explicar con los datos de prueba que hay en la carpeta de investigación cómo le han mentido a todo el pueblo de Veracruz. Les voy a pasar una copia de la denuncia para que ustedes puedan constatar. En este momento un abogado de mi despacho está presentando la denuncia y en cuanto tengamos el sello de recibido se las voy a mostrar y a cada uno de ustedes les voy a entregar una copia de la denuncia explicándoles con los datos de prueba que hay en la carpeta de investigación cómo es que se fabricaron esta denuncia.